hola amigos como están ustedes aquí estamos en otro vídeo del pitufo da vuelta hoy vamos a hablar de alguna noticia que nos acaba de llegar desde españa en realidad no llegó ayer pero hoy vamos a contarles les voy a contar un poquito de lo que estamos hablando de un juego nuevo que va a salir un juego muy conocido a nivel mundial y obviamente en argentina también tenemos la edición pero bueno antes que eso ya lo habrán visto en el título de este vídeo vamos a estar hablando del virus right ok pero antes de eso vamos a ver un poquito cómo fue que se dio esta noticia bien desde dónde viene y cómo se fue dando a luz todo lo que tiene que ver con este juego bueno primero contar qué esta noticia se dio ayer en la feria internacional del ocio y el entretenimiento bien que es el interocio que es un evento para toda la familia que presenta las últimas tendencias en juegos de mesa bien de estrategia rol ocio y creaciones independientes también obviamente en esta esta feria está en madrid españa y bueno como dije antes es un evento que incluye presentaciones concursos talleres y bueno y un montón de cosas más una vez ya puento contexto de esto quiero mostrar un poquito lo que es el instagram de la feria de interocio para que vayan y lo sigan para que vean todo todo el evento como como es bien aquí estamos en el instagram de interocio si bajamos un poquito acá vamos a ver todo el evento ahí nos indican las fechas y eso que dicho y sea paso ya pasó bien creo que hoy es el último día y bueno nada ahí no ahí vemos un poquito lo que es quiero entrar a la página interocio esta es la página web bien donde aquí tienen todos los oficiantes bien hay vídeos y noticias como fue creciendo todo y bueno acá algunas imágenes del año pasado bien es como un escen por decir de alguna manera salvando las distancias pero bueno con mucha concurrencia obviamente no acá tenemos algunas imágenes como podemos ver mucha gente jugando probando juegos muchos niños divirtiéndose muchas presentaciones de juego y en esto es donde vengo a traer el juego que se presentó ayer bien que se llama virus roll and write bien que vamos a ver estuve tratando de hacer algunas investigaciones no encontré nada por ejemplo en bgg todavía no hay nada todavía no lo han subido pero pude ir al instagram de tranjis game que es la editorial que lo saca viene aquí en tranjis lo que tenemos es sólo esta imagen pero miren lo bonito que está hermoso hermoso este virus roll and write que la verdad que me llama mucho la atención un juego de paloma pascual y abran sánchez obviamente editado por tranjis y bueno nada la única foto que tenemos está bien pero tuvimos haciendo una investigación más exhaustiva y pudimos conseguir un vídeo donde lo mostraban están todos los flashes y todas las cámaras así que obviamente sigan a tranjis games en instagram y vamos a ir vamos a ir al instagram de cuatro cubitos bien cuatro cubitos es también una un instagram donde muestran un juego de mesa bien como lo hacemos nosotros yo y varios influencer más también son de madrid y bueno aquí tenemos a ver este si este es el vídeo no bueno ahí tenemos el juego bien miren lo lindo que está bueno acá tenemos como algunas imágenes ya que podemos ver tenemos como una planilla donde vamos a ir anotando los puntos por lo que pues ahora bien está como acá en esta parte de acá se me hace que está como plastificada así que podemos escribirle arriba después se puede borrar esas son las primeras cosas que vamos viendo tiene algunos tracks de dado de virus bueno bastantes cosas acá otra imagen bien trae dados de colores y las cartas traen espacio para los dados me encanta me encanta porque aparte de los dados de las cartas perdón tienen si son dos dados iguales de dados diferentes perdón dados iguales dados mayores y menores bueno en fin eso está buenísimo y acá tenemos algunas cartitas más qué lindo qué lindo qué lindo están no las entiendo pero noto que están muy buenas el arte es siempre el mismo obviamente bueno ahí es donde vemos a ver ahí tenemos lo que es entonces la presentación de lo que fue este virus roland wright ahí lo tenemos a los creadores mostrando el juego está muy contentos todos filmando ese momento la gente de trans y games ahí también la verdad que muy lindo me encanta la caja una caja importante no obviamente más grande a lo que la caja común del virus pero muy lindo es muy lindo me gusta mucho bueno 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 acá tenemos un poco no hay más información que ésta no hay más imágenes no hay más vídeos todo lo que hay en bg no hay nada todavía así que es una incógnita de este virus roland wright que por lo que veo es hermoso precioso y me da muchas ganas de jugar muchas ganas de jugarlo así que vamos a ver vamos a estar atentos a esta a esta novedad de traje games vamos a ver cuando lo publican busquen la página de ellos no hay nada todavía así que fue una novedad absoluta en este virus roland wright así que bueno amigos suscríbanse al canal que dicho y sea de paso es gratis bien es gratis nadie les va a cobrar nada así que suscríbanse activen la campanita porque vamos a tener más novedades de este virus roland wright bien así que estén atentos y sigan al canal y nos vemos en otro vídeo del pitufo da vuelta hasta la próxima nos vemos